Vamos buscando la próxima monta allí, entonces en este caso, próxima monta de lo que es el basto y la encimera. Se llama Rubén Vargas en el mugroso de la marca de Morales. Ahí estaba Rubencito Vargas, lo veíamos entonces al hombre se le corría las riendas de la mano, le quedaron bastante largas y allá trataba de ir llegando al tiempo en esta cosita. Tres puntos para Rubén Vargas, que bueno, como decía el Indio Pampa, se le iban corriendo las riendas, se le iban corriendo, le iban quedando largas, quedaba incómodo para ir sobre el reservado, pero alcanzaba a llegar con lo justo a la campana antes que se le escaparan del todo. Cuando toca la campana, no sé si ya...